muy buenas señores míos no sé dónde voy a encajar este vídeo no sé si lo pondré en orgaz talk no sé si lo voy a poner el principal pero la noticia tiene la suficiente importancia como para que sea tenida en cuenta con respecto a la información que se va brindando desde hace ya algún tiempo bastantes años dentro del canal esto de las noticias no ha surgido ahora esto se ha estado haciendo aquí en este canal desde hace ya unos cuantos años bastantes en fin señores míos señoras mías comentaros que steve lauder ha conseguido ya cerrar el 100% de la operación con respecto a lo que era la firma de tom ford vale tenía que cerrarlo todo dejarlo todo bien atado porque si tom ford les vende a ellos el nombre se lo venden todo le pasan todo pero las empresas que trabajaban con tom ford pues todavía no estaban cerradas al 100% y les quedaban técnicamente dos empresas por cerrar y estas dos empresas son lo suficientemente importantes y representan un montonazo de millones con respecto a la facturación de tom ford y es ni más ni menos que la moda en sí toda la ropa que generaba tom ford y las gafas todo el tema de monturas de gafas y ambas dos pues ya al final han cerrado y la empresa de moda que llevaba un montonazo de años confeccionando todo lo que es moda de tom ford es ni más ni menos para aquella gente que no lo sepa hermene gildo ceña las factorías de hermene gildo ceña eran las que estaban en encargándose de producir y de hacer realidad el patronaje ejecutado por tectón ford o su equipo y luego voy a mirar la empresa de gaficas porque aquí me pierdo un poco porque no me acuerdo del nombre no me acuerdo acuerdo con respecto a las gafas es el grupo marco link quien ejecuta todo el tema de monturas voy a aprovechar para ponerles un poco en contexto lo que lo que pasa con hermene gildo ceña hermene gildo ceña tiene evidentemente su propia firma pero luego aparte trabaja con un montonazo más de marcas y de firmas empresas para las que les ejecuta la moda ejemplos prácticos aquí en españa es el corte inglés el corte inglés no sé si seguir haciéndolo ya pero bueno que hasta hace bien poco podéis mirar firmas del corte inglés miráis la vuelta de lo que es la etiqueta las que llevan firma el corte inglés y vais a ver que a lo mejor yo tengo pantalones del corte inglés que están hechos por hermene gildo ceña y sin embargo vienen con la firma del corte inglés entre otro montonazo de firmas o sea las divisiones son ya tan grandes dentro de hermene gildo ceña que trabajan para otras para no complicar mucho más la cosa pues supongo la más fácil que es el corte inglés vale y evidentemente tom ford bueno pues como esto hay un montón más de empresas que están trabajando con hermene gildo ceña que lo desconocemos por completo porque no estamos muy metidos dentro del mundo de la moda y hermene gildo ceñas quien confecciona para estas grandes multinacionales con su propio nombre de diseñador y tal lo que pasa que se mandan los patrones a empresas y se ejecutan con las gafas pasa exactamente igual tienen un departamento de diseño y se pasan los diseños a marcolini como es el caso y se ejecutan los diseños de las gafas y ya está ahí desde steel outer todavía les quedaba por cerrar estas dos empresas que son sobre todo la demo de evidentemente las que más facturación producen dentro de steel outer por su parte también se ha hecho eco tom ford de que está muy contento y feliz de que tanto ceña como marcolini cierren filas con steel outer lo ha hecho público ha sacado un comunicado así que todo está más que oficial y oficioso y se da por cerrado ya que steel outer tiene el 100% absolutamente de todo de la propiedad intelectual del nombre de todo de todo entiendo que tom ford evidentemente pues tendrá algún tipo de me refiero que sí que se ha llevado la pasta ha vendido todo pero supongo que se quedará como como embajador de firma que menos y siempre lo tendrán ahí presente pues será como una imagen lo que pasa que donate la tiene más más cancha en esto y donate la sigue haciendo y ejecutando diseños pero se queda como embajadora más embajadora de lo que es la firma que no tanto en cuanto como algo que está ahí que es como un bien intangible así que esta noticia había que darla y se dio y para continuar con tom ford evidentemente y tengo que hacer un pequeño paréntesis uno de tantos es el día siguiente a la grabación de la noticia que acabo de dar pero resulta que ahora mismo tenemos noticia de un nuevo lanzamiento entre comillo lo de nuevo lanzamiento es una modernización uy madre mía como estamos con los rubro con las actualizaciones con ahora vamos a hacer esto diferente vamos a meterle matices nuevos pues sí azure lime de tom ford edición 2023 que se moderniza desde ya la consabida creación de la primera fragancia en el 2010 así que como ya han pasado 13 añicos pues vamos a lo que vamos y empezamos con las notas de salida con razón y fondo de esta azure lime edición 2023 salida en menta silvestre e infusión de lima con un corazón de buchu y hojas de violeta sándalo y madera de roble en el fondo bueno desde la firma nos dicen que es una actualización todo esto yo he dicho antes no me lo estoy inventando aparece en la nota de prensa y la engloban dentro de un chip amaderado cítrico pronto les falta poco por meterlo todo y así redondean la fórmula es una fragancia que huele muy bien ya sabemos que los desempeños precisamente de esta línea de la tanto del 2010 como posiblemente de esta 2023 pues no sean los esperados para personas que se gastan una auténtica pasta en los perfumes de tom ford pero bueno aquí palos con gusto no duele hay que tenerlo vamos presente siempre los perfumes de tom ford no muchos de ellos tienen la consistencia que debieran de tener como nota deciros que el buchu es una planta de origen africano y que se utiliza para la elaboración de licores y además también tiene beneficios medicinales hasta ahí voy a leer si necesitáis más información tiráis de internet de las mejores enciclopedias disponibles a vuestro alcance y ahí os aparece el buchu la planta del buchu maravillosa fantástica y muy graciosa yo no he visto ninguna en mi vida lo digo para que lo sepáis no ha saltado ninguna planta no ha saltado no ha saltado de áfrica españa por lo menos por esta zona sigo con más y ahora sí que voy a leer la nota de prensa para que veáis hasta qué punto tom ford está implicado todavía dentro de lo que son los lanzamientos porque han añadido con respecto a esta fragancia un unas frases o una frase de town ford o por lo menos la han cogido hace referencia a la fragancia con lo cual está ahí de una forma completamente explícita e implícita para la fragancia entonces dice esto voy a quitarme las gafas y dice hay una sensación cautivadora de calidez y luz equilibrada por un encanto antiguo que es exclusivo de mystic oil ands y ahora dice dice tom ford y mystic oil ands es de donde recibe toda la inspiración la fragancia para ser ejecutada realizada etcétera 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 bueno pues ahora sí que puedo dar prácticamente por terminado el vídeo porque no hay nada más a no ser que los señores de stilauder hayan decidido coger y seguir lanzándome así a lo largo del día con cuentagotas fragancias o ventas a ver qué pero bueno de momento me doy por satisfecho y puedo cerrar el vídeo tranquilamente con esta nueva fragancia reformulación una ripón de stilauder stilauder también hace el ripón y aquí tenemos una de tom ford que pues ya iba tocando y han dicho año 2010 año 2020 pues toca ya 13 años esto trae mala suerte venga que nos vamos y han sacado esta versión fantástica espero porque todas las fragancias de tom ford la verdad es que huelen bien no nos vamos a engañar hombre te puede gustar más una o menos pero son fragancias que son muy amables son caballo ganador y siempre son desde luego una apuesta segura señoras y señores muchísimas gracias por estar aquí y paso al final del vídeo ahora sí que sí señoras y señores se acabó lo que se daba muchísimas gracias a todos por estar aquí me despido de estas breves noticias pero muy importantes recordándoos que os suscribáis le des al like distribuyes mis vídeos por todas las redes sociales que yo no otro os voy a estar profundísimamente agradecido darle al like y activar las campanitas que si no no vamos a ningún lado a ofidesen no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.